Hola mi nombre es Muerde y antes de empezar quiero darle gracias a Youtube por siempre mantenerme presente en muchas cosas, recomendar mis vídeos yo amo a Youtube, y de verdad cualquier Youtuber que se vaya en contra de Youtube obviamente no tiene ni respeto por la gran plataforma de oportunidades que es, Youtube es todo, y gracias a ustedes por siempre verme, los quiero mucho, las notas y chismes de hoy son de Altpop, Koreaboo, y más, los quiero mucho amigos, y espero que puedan ver las notas completas, dejar su sabroso like, su arenoso comentario, compartir masivamente, y bueno ver mi vídeo completo en casa, los amo. Bueno antes que todo agradecer a las páginas de Netizenbooth, páginas de Pan, páginas de Altpop, de Koreaboo que las notas completas son de ellos, visítenlas, que son páginas confiables y con el chisme presente, gracias a ellos. Bueno amigos resulta que Dragon Pues Habla se habla sobre su nuevo carro, este carro precioso que solo hay dos en Corea, les dejamos la nota, se revela la verdad detrás de la supuesta compra de coches de 3,8 millones de dólares de G-Dragon, solo hay dos en toda Corea. Anteriormente se informó de que G-Dragon había comprado un superdeportivo de 3,8 millones de dólares, el Bugatti Chiron Super Sport, Bugatti Chiron Bugatti. Bugatti se alegó que el rapero había comprado el coche debido a que el rapero publicó una foto suya en la parte superior del vehículo. Muchos fans creían que el líder de Big Bang había comprado el coche, ya que se sabe que el icono del K-Pop tiene gusto por las cosas más rápidas de la vida. Pinterest. Y el Bugatti Chiron es uno de los más rápidos. Bugatti el hipercoche va 0 a 60 en solo 2,3 segundos y tiene una velocidad máxima de 261 millas por hora. Eso es 0 a 60 en el tiempo que tardarían algunas personas en deletrear Bugatti Chiron. El coche debutó por primera vez en 2016, y a finales de 2021, solo quedaban 40 por comprar de las 500 unidades originales fabricadas. De hecho, solo hay dos en toda Corea. Los fans bromearon si alguna vez viste uno en la naturaleza, había un 50% de probabilidades de que fuera de G-Dragon. Pero sostén a tus orcies propulsados por caballos. Resulta que los fans pueden haber saltado el arma sobre el rumor. Según un informe de XxSports News, el coche que se muestra en la publicación no era de G-Dragon, sino un coche de una galería que el rapero había visitado recientemente. ¿Qué te parece? ¿La foto fue realmente tomada en una exposición? ¿O podría ser que G-Dragon esté tratando de sacar a los fans de la cola de su Bugatti? Puede que nunca lo sepamos. Pero ahora que has reflexionado sobre lo que conducen tus ídolos favoritos, lee sobre las extravagantes casas en las que viven a continuación. Wow me he quedado sorprendido porque pues yo si creo que pueda ser de él, no creo que sea algo que él se tome foto y ya saben, siento que es algo que está viendo para comprárselo para mí es así. Si no que ya buscan cosas como para tirarle odio seguro dirán hay que ese señor viejo fingido cosas así, cuando ellos ni un chicle se compran en fin la hipotenusa. Bueno amigos resulta que pues Yoyuk su empresa su agencia quiere demandar a un youtuber que defendió al actor ni idea de por qué, les dejamos la nota, la agencia de Nam Yoyuk responde a las recientes acusaciones de acoso de Akakao Talk. La agencia de Nam Yoyuk, Management Shop, ha respondido a los últimos acontecimientos en las supuestas acusaciones de acoso escolar del actor. Anteriormente, un tercer acusador anónimo afirmó que Nam Yoyuk y sus amigos los ciberacidaron. El reportero de YouTube Lee Jin Ho supuestamente investigó el acoso que tuvo lugar en 2012, y afirmó que Nam Yoyuk no participó activamente en el supuesto acoso, sino que de hecho estaba presente en la sala de chat de Kakao Talk donde tuvo lugar el acoso. El 6 de julio, Management Shop respondió con la siguiente declaración. Hola, este es Management Shop. Nos gustaría responder a los últimos informes sobre el actor Nam Yoyuk. En primer lugar, nos gustaría aclarar algunos detalles sobre la segunda acusación que surgió. Después de confirmar la verdad con el propio actor, así como con varios otros canales, hemos aprendido que las segundas acusaciones hechas son totalmente falsas. A continuación, con respecto a las noticias recientes de la conversación de Kakao Talk, estos informes de noticias publicaron solo extractos de la conversación sin ninguna explicación de la situación o el contexto de lo que sucedió antes y después. Y no captan la historia completa. Los informes de que Nam Yoyuk intentó ofrecer una disculpa tardía al acusador son completamente falsos. Además, la historia que rodea la conversación de la sala de chat grupal de Kakao Talk involucra a numerosas personas y es un área con situaciones complejas y personales. Como informaron algunos medios de comunicación, este problema ya fue resuelto por la escuela cuando el problema surgió a través de disculpas hacia y desde ambas partes. Por lo tanto, creemos que es inadecuado dar a conocer todas las facetas de la situación en este momento a través de los medios de comunicación. La verdad sobre este asunto se revelará pronto a través de medidas adicionales de acción legal. También expresamos nuestra insatisfacción en el medio de comunicación que publicó los detalles de este evento en particular unilateralmente sin un solo intento de verificar ninguna de la información de nuestra parte. Por último, te lo suplicamos. Actualmente, varios relatos de acusaciones anónimas que se han planteado sin pruebas claras están siendo reportadas por los medios de comunicación como si hubiera información fáctica dentro de ellas. Como resultado, se está volviendo cada vez más difícil para Nam Yoyuk y la agencia demostrar que el actor es inocente y que tales acusaciones son infundadas. Incluso si su inocencia se demuestra a través de procedimientos legales en un momento posterior, la publicidad que han recibido estos eventos ya se encuentra en una etapa irreparable, y Nam Yoyuk está sufriendo enormemente. La agencia ha determinado ahora que es inevitable que emprendamos acciones legales contra otros acusadores anónimos con el fin de proteger la dignidad de Nam Yoyuk. Cualquier otra cuenta de acusaciones infundadas, rumores e informes maliciosos de los medios de comunicación a través de YouTube o cualquier otro medio se enfrentará a acciones legales estrictas. Gracias. Bueno es que básicamente el youtuber los ayudó así que no deberían de mandarle cartas notariales porque básicamente los defendió obviamente que del trago y de esas cosas y pues no lo podían defender. Cosa que como digo no tiene nada que ver tus errores mismos que te perjudican a ti a perjudicar a otros es diferente, pero en el caso de que lastimas a otros si tiene que ver. No entiendo a la empresa de verdad por qué están defendiendo ya saben a este chico, deben de pensar dos veces la empresa siempre es que quiere demandar por demandar. Bueno amigos todos están emocionados porque pues regresan dos grupos gigantes tenemos a las leyendas las plásticas las dinosaurias versus las miniturras, les dejamos la nota y lo que han dicho las personas a quienes apoyan más, les dejamos la nota. La alineación de regreso de los grupos de chicas en agosto ya está bulliciosa. Para celebrar su decimoquinto aniversario de debut, volverán por completo en unos 6 años ídolo femenino de segunda generación SNSD. Después de su gira mundial, se espera su regreso a finales de agosto el mejor grupo de chicas de la tercera generación Twice. Después del servicio militar, su regreso está programado para agosto la gira mundial más grande del mundo el mejor grupo de chicas de la tercera generación Blackpink. 1. Viene, viene, Blackpink finalmente viene después de ser dado de baja del ejército. 2. SNSD. Llevo mucho tiempo esperando su regreso. 3. Estoy deseando que llegue Twice. 4. Blackpink, The Back. 5. La alineación es increíble. 6. SNSD es el grupo de chicas de la segunda generación y Twice y Blackpink son los mejores grupos de chicas de la tercera generación. La razón por la que Twice y Blackpink no son los principales grupos de chicas de tercera generación es porque hay competencia entre los dos grupos. 7. Estoy deseando que llegue Blackpink. 8. Blackpink, de la música a la moda, no puede esperar. 9. Bueno, Blackpink y Twice competirán en las listas. 10. Blackpink por fin está aquí. Blackpink hará que el grupo vuelva en agosto, justo al lado de SNSD. Fuente, Insight a través de Instagram. 1. Más 435, ambos grupos son leyendas, así que no prestes atención a los medios de comunicación que intentan pintarlos como rivales. Apoyaré los regresos de ambos grupos de los que estoy muy orgulloso. El regreso del grupo de Sosie, ha pasado tanto tiempo que lo hace bien. Blackpink. Me encantan ambos, pero estoy deseando que lleguen nuevas canciones de Blackpink. Porque el título hace que suene como si estuvieran en batalla. Me gusta Blackpink, pero estoy deseando que llegue Sosie. Seguro que Sosie es el número uno. No hay batalla aquí, cada uno va a mostrar sus propios encantos. Blackpink por fin. Luchando contra ambos. Tanta gente tratando de comparar Sosie y BP, pero la realidad de esa comparación es como tratar de comparar a Sosie un mini Lee Don Juan. O sea aquí una cosa, lo más probable es que gane Blackpink porque sabemos que la empresa tiene más poder ahora mismo aunque sabemos que las plásticas son domesticas y ojo ellas son leyendas amigos. Entiendan ellas son leyendas porque tienen un legado Blackpink todavía no son leyendas son buenas y leyendas no. Entiendan por favor aunque para cada uno lo es, la verdad eso que nos duele no son, es las plásticas sí. Porque tuvieron legado de 10 años a más creo bueno, siento que Blackpink ganará no me odien mariposones ya que el fandom de las plásticas anda flojo y por el lado de Blanc no, entonces está difícil. Bueno amigos resulta que los coreanos detectaron pues que hay un grupo que parece que tendrá una colaboración con las chicas de Aespa me muero pero pues ya sabrán quienes son por el título del vídeo. Pero yo si me he quedado sorprendido porque vemos una colaboración de TXT con las chicas de Aespa o sea la SM ya se amistó con eBay y JYG me sorprende. Les dejamos la nota. Los internautas detectan a los miembros de Tomorrow by Together en una de las fotos de regreso de Girls de Aespa. Los cibernautas de ojos de halcón han encontrado rastros de mañana X juntos en la foto del concepto de personaje AE del miembro de Aespa Giselle. Esta es la foto en cuestión. ¿Puedes ver mañana X juntos en el fondo en algún lugar? Resulta que las pegatinas de los miembros de Tomorrow by Together Sobin y Bombu estaban en la parte inferior de la patineta detrás de Giselle. Al ver las pegatinas, algunos cibernautas adivinaron que el monopatín detrás de Giselle era probablemente un accesorio del conjunto de sesiones de fotos conceptuales anteriores de Tomorrow by Together. Dijeron, ¿cómo vio alguien eso? Es el reciclaje de accesorios que 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 que, alguien del personal se equivocó, ojalá Aespa y TXT colaboraran con TT, no puedo creer que nadie en el set se diera cuenta de esas pegatinas en absoluto. ¿Cuándo fue TXT a Kuang ya y más? Los comentarios fueron los siguientes bueno más comentarios. Los miembros de TXT aparecen en el teaser de Aespa. El teaser de Aespa. Accesorios con pegatinas de los miembros de TXT Sobin y Bombu. Tal vez esos sean los accesorios que TXT usaba antes. 1. No, es el teaser oficial, deberían haber comprobado esto. 2. Locos, ni siquiera son la misma agencia. 3. No lo sé, pero ¿de quién es la culpa? Fue el equipo de accesorios de Aespa el que no comprobaba. 4. Soy un fan, pero en realidad no lo pienso. Es solo un incidente. 5. Vaya, ¿cómo encontraste esto? Abre interrogación. 6. Finjamos que no sabemos nada de esto. 7. Su visión del mundo acaba de colapsar. 8. Bueno, es gracioso cuando la gente dice que es culpa de TXT sin saber lo que está pasando. 9. ¿Estás diciendo que es culpa de TXT porque no quitaron las pegatinas antes de devolver los accesorios? ¿Estáis locos? 10. ¿Estás culpando a TXT por esto? Bueno siento que si podemos hacer que no vemos pero a mí me encantaría ya que venda el Comeback. Por otro lado si es que ellos no salen pueden acusar a las chicas de usar a TXT como forma de vender más. Ojo es mi opinión no sé si sea así pero puede que lo hagan si descubren que es falso. Por otro lado sería una bomba tener a dos grupos así juntos me imagino que sería algo muy bueno y tendrá muy buenas visitas. Espero que ya llegue el Comeback de Aespa estoy ansioso de verdad.